Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que sea. Mujer se hace viral por pasear a su gallo con una correa. Y es que los animalitos tiernos o graciosos se han convertido en los protagonistas de las redes sociales. Normalmente eran los perros y gatos con los dueños de las publicaciones virales. Sin embargo, una mujer causó furor en redes sociales tras ser captada dando un tierno paseo con su mascota. Lo sorprendente es que su mascota no era ni un perro ni un gato. En TikTok, los transeúntes grabaron a una mujer caminando con su gallo en una avenida. La mascota, sin miedo a los ciudadanos, avanzaba tranquilamente con una correa en el cuello. Según el video difundido en la cuenta Solani.b, el ave incluso sacudió su sala cerca de los transeúntes, comportándose muy diferentes a los otros de su especie. Al momento, el video ha generado más de 158 mil visualizaciones en dicha red social y ya desató miles de curiosos comentarios de los usuarios. ¿Sacó a pasear el gallo Claudio? ¿Sacó paseo para su despertador? Yo tengo un pato con algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación. Y es que bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero en la actualidad, y al parecer, el perro no solo es la mascota perfecta, pues un gallo podría ser el ideal. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.